La selección Urrao de Mayores se instaló en la final intermunicipal después de una excelente campaña durante todo el torneo. Como visitante y local permaneció con regularidad. Bueno, inicialmente pues empezamos en una fase de grupos en la cual clasificamos de primeros. Pues empezamos de primeros entre los municipios de Ciudad Bolívar, Pintada, Betania, clasificamos de primeros. De ahí clasificamos lo que fue los cuartos de final que fue contra el municipio de Pueblo Rico, donde también pues en los dos encuentros ganamos. Posterior a ello nos enfrentamos al municipio de Fredonia, que fue la semifinal de cuartos de final. También clasificamos, ganamos en el primer partido y en el segundo empatamos de visita. Y ya fue lo que fue la semifinal con el municipio de Omagá, donde ganamos también aquí en casa y allá sacamos pues también un empate que nos dio el paso a la final. Con toda la motivación llegaban para enfrentar las dos jornadas decisivas que iniciaron en Andes como visitantes, donde el local hizo respetar la casa y se impuso ante los del Penderisco, que tenían todas las expectativas de remontar el marcador adverso y asegurar el triunfo. Sin embargo, no se lograron concretar las posibilidades de gol y relegó todas las aspiraciones. Desafortunadamente en la final lo contamos con suerte. En el primer partido de visita pues perdimos, tuvimos un marcador adverso de 4-2. Y ya pues aquí en casa pues no tuvimos pues como, no fuimos bastante efectivos en las pocas oportunidades que generamos. Y desafortunadamente no se pudo conseguir el objetivo inicial que era pues lograr ser campeones y lograr el paso a la final departamental. Pero digamos que es un balance positivo en cuanto al trabajo que se viene haciendo con los muchachos. Un proceso que se viene de hace años, pero que desafortunadamente los últimos años nos hemos contado con suerte y nos ha faltado digamos como ese empujoncito más para lograr la final. Pero bueno, igual es un buen trabajo que hicieron los muchachos. Se sacrificaron, dieron lo mejor de sí para obtener un buen resultado en la final, pero no fue suficiente. En el global los andinos superaron a Aurao 5 goles por 2 quedándose con el título del torneo. Un gran logro también al final para Aurao que logra el subcampeonato y se convierte en el segundo mejor equipo de la actual edición del torneo intermunicipal de mayores 2024.